Sonosis informó que se realiza la vigilancia epidemiológica activa sobre los casos de rabia canina. Actualmente se tienen seis casos positivos, de los cuales ya se hizo el cierre de foco. Y con el que se ha presentado en el mes de enero, pues seis casos. Entonces a la fecha tenemos seis casos de rabia, ¿no? Rabia en canes, pues de estos, pues lógicamente estos dos últimos casos, pues se ha presentado, ya sea contacto tal vez con personas indirectamente, ya sea a través de secreciones y todo eso. Se ha logrado cumplir con el control de foco, identificando a las personas, vacunando a las personas, y lógicamente también hay contactos directos a través de la mordura y todo ello. Son dos niños que han estado en contacto, pues lógicamente están recibiendo la profilaxis correspondiente y estamos pues dando respuesta a esta eventualidad. No solamente el área de sonosis trabaja solo, ¿no? Sino en coordinación con el Centro Municipal de Sonosis, en coordinación con la autoridad de vida y todo ello, pues se logra dar con esta eventualidad y lógicamente recomendar frente a esta eventualidad a la población hacer vacunas a sus animales, ¿no? Por otro lado, se informó que la tercera semana del mes de agosto se iniciaría con la campaña de vacunación antirrábica, sin embargo, se recomendó a la población llevar a sus mascotas al Centro Municipal de Sonosis para que puedan recibir su dosis. En el mes de agosto, a través de la tercera semana, yo pienso que ya vamos a empezar con esta campaña de vacunación. El año pasado lo hemos concretado en el mes de noviembre de diciembre por la pandemia y lógicamente esperemos que esta pandemia, pues, no logre, digamos, obstaculizar esta eventualidad, ¿no? Invitamos a toda la población que esté atento y si es que no tiene animalitos que todavía están sin vacunar, llévelo al Centro Municipal, ¿no? Detrás del cementerio y ahí, pues, están vacunando los del Centro Municipal a todos los animalitos menores de un año, ¿no? Para así evitar cualquier situación incómoda en la familia, en la población y todo eso.